En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Examen de admisión, 25 de enero. Universidad de Morelia. Hasta el momento se han capturado a 83 probables responsables de hechos ilícitos en la zona sur de Michoacán y 101 en todo el estado, dio a conocer Monte Alejandro Rubido García, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Hasta el momento han sido detenidos 83 probables responsables de diversos hechos ilícitos en los 27 municipios de la zona sur del estado, particularmente en Tierra Caliente, y 101 detenidos en el total de la entidad. Rubido García anunció también la detención en Uruapan de un probable extorsionador al que le decomisaron un arma larga AK-47, un cargador con 10 cartuchos útiles y droga. Fuerzas federales detuvieron ayer a Aquiles Homero Zurita Reyes, de 46 años, probable responsable del delito de extorsión en perjuicio de los productores y exportadores de aguacate en el municipio de Uruapan. Este sujeto actuaba a nombre de un grupo delictivo que opera en la región. También informó que la Secretaría de la Defensa Nacional concentra en sus instalaciones miles de armas pertenecientes a las corporaciones de seguridad pública municipales. La Secretaría de la Defensa Nacional concluyó la concentración en instalaciones militares de 1.151 armas largas y 1.159 armas cortas que estaban asignadas a las corporaciones de seguridad pública en los municipios en los cuales las fuerzas federales han asumido la tarea de brindar seguridad. Habló también de las detenciones realizadas como parte del programa permanente de cuadrantes carreteros a cargo de la Policía Federal. En las autopistas Occidente y Siglo XXI se han detenido a 31 probables responsables de hechos ilícitos y se han asegurado 28 vehículos en los puntos de vigilancia. Por último, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido García, anunció que en lo subsecuente los resultados en materia de seguridad pública del Acuerdo para el Apoyo Federal a Michoacán se darán a conocer a través de comunicados. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.